¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bueno, aquí de vuelta en Tony's Journal. Hoy quiero mostrarles pues la nueva adquisición en Panamá que fue el metro, por ahora sólo tiene una línea, fue construido o inaugurado en abril 2014 y bueno nada, voy a echarle un ojo, nunca me he montado así que vamos a verlo. De momento, como les dije, hay sólo una línea que va de Albrox a San Isidro y de San Isidro Albrox. Esto es una obra que costó cerca de los 1.500 millones de dólares. Se tiene pensado o está en construcción ya la línea 2 y bueno, como era de esperar, todo muy nuevo y pulcro e intacto. Muy bien. El boleto de cada viejo vale 35 centavos, así que creo que en ninguna parte del mundo se puede conseguir un boleto así de barato. Bueno, y como sólo hay una línea de metro, pues estas líneas se ayudan con el servicio de metrobús, que lo pueden ver acá atrás. Me imagino que cuando hayan más líneas, pues estas paradas cambiarán de lugar para que sea un poco más fácil. Un poco más provechosa. Bueno, el procedimiento es bien, bien, bien sencillo. Las máquinas que están atrás tienen que comprar la tarjeta del metro que vale 2 dólares y cada viaja vale 35 centavos. Así que ustedes la cargan a su gusto. Se aceptan billetes de 1, de 5 y de 10. No se agrego una paranant de impяprovismale. Yo les digo el derecho a hacer misригos. ¿Vale? Lo recién más vídeos eh. Si córreo esto. Levantرو Un poquito más. No se han esperado. Los Circuitos Por lo recién elas se le han cog a su cliente están bajando. ¡Gracias! La verdad, muy buena la experiencia, todo pulcro, todo nuevo, la verdad cuiden mucho este metro, cuídalo mucho, está fenomenal, esperamos más líneas pues para descongestionar un poco el tráfico en esta ciudad que es terrible, sin duda alguna el metro en cualquier ciudad caótica es una vida descarta. Bueno chicos, ese fue el paseíto conociendo acá el metro de Panamá, excelente, excelente trabajo, el ingeniero Roy que me ha invitado, pues aquí estoy cumpliendo, más vale tarde que nunca, y bueno chicos, acuérdense de la rifa que estuve haciendo, del celular Plus 5.5 HD, voy a dejar el link acá en este video para que participen, la rifa será muy pronto. Así que bueno, nos vemos la próxima semana chicos, cuiden, chao.